¡Para ganar hay que ser para ganar! ¡Para ganar ya! Se desviste y platicamos un tantito nada más, cinco minutitos. Estamos dentro de los cinco primeros lugares. El ganar un partido de la siguiente ronda nos ubica en quinto lugar. ¿Por qué? Porque Chihuahua no agarró ni uno. Para ustedes y para campeones. Sigan trabajando fuerte, sigan preparándose. Esto no se acaba. Hay un siguiente proceso que es de 15-16. Gracias.